¡Muy buenas a todos gente! ¡Magnet! Bienvenidos a Tapus Contra Ultraentes, bienvenidos Gente a esta sección del canal Donde tenemos a un aspirante que se tiene que enfrentar A nuestros cuatro Capitanes, donde Pues no se van a poner Nada fácil gente, vamos a ver hoy A ver que es el actual Aspirante, vale, que va a empezar hoy Que se va a enfrentar contra Tapu Fini E Irene, a Beltran En su equipo, a Maru Guagalola Latias, Chansi Parece que se ha puesto como a Chansi gente, no se por qué Pero lo trae todo, Rotom Lavadora, Kartana El Ultraente que más habéis utilizado Y Clefable gente Por parte de Irene trae Tangrow, Tapu Fini, Kalei Que es su Mega, Zapdos Hitran y Figarde Vamos a ver que tal les va En este combate gente Si Irene gana pues Abel tendrá que retirarse Pero si Abel gana pues Podrá elegir a otro capitán Para intentar Vencerle O vencerla gente Así que Vamos al combate Empieza en el combate Sacando a pelear A Tangrow Mientras que Abel Empieza el combate gente Con Maru Guagalola Maru Guagalola Contra Tangrow Maru Guagalola que se retira Aunque podía ganar fácilmente A Tangrow Creo yo Pero también sabe que se iba a retirar Tangrow Pero entra al combate Tapu Fini Había metido a Latias Pero cuidadito Porque un fuerza lunar De Tapu Fini Probablemente Pues podría tumbar a Latias Y por eso se retira Y entra al combate Chansey Con 700 PS Madre de Dios gente Chansey Que se deja engañar Por la mofa Se retira a Chansey Para poder utilizar Ataque de estado Y entra Clefable Tapu Fini Va a golpear con furia Natural Ataque que le va a quitar La mitad de la vida Aunque con restos Pues Clefable Simple se puede recuperar Un poquito Esa vida que ha perdido Va con protección Para ver que es lo que va a hacer Tapu Fini Y va con mofa nuevamente Para que no pueda meterle Trampas rocas Ni nada de eso Aunque Tapu Fini Puede meter despejar Tranquilamente Se retira Clefable Para dejar paso A Kartana Kartana entra al combate Fuerza lunar de parte de Tapu Fini Ojito porque Kartana Madre de Dios Le ha quitado la mitad de la vida Kartana que no aguanta Prácticamente nada Por la parte especial Se retira Tapu Fini Y entra al combate Zapdos Ahí está Entra Zapdos A pelear Kartana que va con desarme Le quita el objeto Al Zapdos de Irene Le ha quitado ese resto Que llevaba equipado Y ya no va a poder Conseguir Quitarle O sea No va a poder conseguir Recuperar un poquito de vida Ese Zapdos Gente Acaba de entrar Zigarde al combate Y Maruacarola Que creo que se va a tener que Ir corriendo Del combate Clefable Que es el Pokémon Que entra Y Zigarde va con Sustituto Sustituto Gente Recupera un poquito De vida Y ojo porque Que tener un Clefable Delante No se yo que deciros Va con protección Zigarde Se protege del ataque De Clefable Y Clefable ha caído Con deseo Va a pedir un deseo Y recuperarse la vida O quizás se la quiera pasar A Kartana Una de dos Gente De momento Clefable se queda En el combate Se queda en el combate Zigarde que va con Danza Dragón Pero este Clefable Puede ser perfectamente El Clefable de Ignorante ¿Vale? Por lo que evitaría Eh... Los cambios de estadísticas En Zigarde ¿No? Así que Ignoraría los busteos O sea evitaría No, ignoraría los cambios de estadística Ignoraría los busteos Y ese Danza Dragón Sería inútil Otro Danza Dragón Gente Para aumentar su ataque físico Nuevamente Velocidad nuevamente Está a más dos Cuidado Fuerza Lunar Va a conseguir Romper el sustituto De... De Zigarde Gente ¿Y qué va a hacer Zigarde? ¿Se va a quedar Arriesgándose a que sea Clefable de ignorante Y que no sea el de mutativo? No Irene lo retira Ahí está Y me trae el combate A Tapu Fini Tapu Fini Entra al combate De nuevo Tapu Fini Planta el campo De Niel Vamos a ver Qué es lo que va a hacer Tapu Fini Fuerza Lunar Ataque Ki Le quita mucha vida A Tapu Fini La verdad que sé que le fiego La verdad que A Tapu Fini no le quita mucha vida Se retira Y entra Chance Cuidadito Que entra Chance Y despejar por parte De Tapu Fini Se va Bueno Le baja la evasión Desaparecen Las trampas rocas Y Tapu Fini Recupera algo de vida Con retos Es su única forma de recuperar Vida La pobre No tiene acceso a recuperación Una pena gente No sabéis cómo me duele Se retira Tapu Fini Entra al combate De Tancu Se retira Chance Entra al combate Rotom Lavadora Entra a pelear Voltio Cambio Que no le quita nada de vida A Tancu Que Tancu Que Tancu Ha conseguido Aguantar Cuando Tancu Se vaya del combate Va a venir con más vida Cuidadito Porque entra Latias Va con desarme Ojito Porque es Mega Latias Porque no le ha quitado El objeto Es Cristal Z Omega Tenemos la Mega Piedra Que reaccione Tenemos a Mega Latias En el combate Gente Cuidadito con Mega Latias Porque va con Paz mental Ojito Porque Mega Latias Es un Pokémon muy peligroso Si se bustea Ha ido con paz mental Se aumenta Defensa especial Ataque especial Y cuidado Porque eso puede ser Muy peligroso Se retira Tangrow Entra al combate Hitran Quien puede aguantar bien Alatias Que va con respiro Va a recuperarse Por la vida que ha perdido Y ojo Porque tiene adelante A Hitran Pokémon Que le puede hacer mucho daño Se retira Ahí está Mega Latias Y entra al combate Rotom Lavadora Hitran Que va con trampa rocas Así que Imagino que Rotom Tendrá acceso A despejar Se va a retirar Hitran Y quien va a entrar Tangrow De nuevo Tangrow Entra Rotom Mete Despejar Se va a quitar Las trampas rocas Del combate Y Tangrow Contra Rotom Rotom Voltio Cambio Va a dar gusto Que le quitaba Muy poquita vida Y quien va a entrar Gente Pues va a entrar Al combate Latias De nuevo Latias La verdad Que tiene Turnos Digamos que libres Delante de Tangrow Porque no le quita Prácticamente Tangrow Alatias Nada de vida Un rayo Que tampoco le quita Nada de vida A A A ese Tangrow Que sigue intentándolo Con Bomba Lodo Pero respiro Va a recuperar La vida De Megalatias O Irene Se quita pronto A esta Megalatias O lo puede pasar Muy mal Gente Alguien va a quitar Del combate Esa Tangrow Van der a Hitana Y esta Hitana Es el Pokémon Que mejor puede aguantar A Latias Porque ya hemos visto Que Latias Tiene acceso A rayo ¿Vale? Para Como que golpear Al Tapu Fini De Y viene gente Va con paz mental Sobre aumentar El ataque especial De defensa especial A más uno De momento Está a más uno Lluvia Ina Por parte De Hitran Ataque Que no falla Menos mal Pero es tipo Dragón Megalatias No le quita nada De vida Ojito Porque se queda Atrapado En la lluvia Ina Pero La verdad es que va a dar Un poquito igual Latias Usa de nuevo Paz mental Cuidadito Porque puede tener acceso A poder reserva Creo que se llama Y eso revienta Porque ya está A más dos En ambas estadísticas En ataque especial Y en defensa especial Lo cual sería Pues Estaría Busteado En cuatro estadísticas Para este movimiento Y eso ya hace Muchísimo daño Gente Va con sustituto Hitran Ojito Porque va a evitar Así que es Le golpe Megalatias Pero No sé yo Si va a ser Eso muy efectivo Gente Va con paz mental De nuevo Ay Dios mío Va con paz mental De nuevo Un mofa De parte de ese tapujillo Donde está Porque tiene acceso a rayo Es que Lo tiene muy complicado La verdad Va con restos Ese hitran Latias Sigue Perdiendo un poquito de vida Pero En el momento en el que Diga de meter Tangos entra Al compadre En el momento en el que Diga de meter Poder reserva Otro paz mental Ay Dios mío Está A más cuatro En defensa especial Y en ataque especial Yo creo que aquí Irene ya se ve El suipeo Porque Me lo veo yo Y seguro que os lo veis todos Poder reserva Madre Mía Gente Entra al combate Tapu Fini Tapu Fini Entra a pelear Pero es que un rayo A más cuatro Poder reserva Sé que está a más cuatro Y pega por esta Además que no sé si influye Tampoco la verdad Porque poder reserva Nada que no termino Yo de entender muy bien Cómo funciona Pero sé que revienta Cuando está pusteado Gente Ha caído Tangos Ha caído Fini Entra Cigarde También va a caer Cigarde Ahí está Claro que sí Cigarde que también cae Debilitado Va a entrar Zapdos Quien también puede caer O quizá pueda aguantarlo Con muy poquita vida Pero no creo Gente Va con poder Reserva Megalatias No Zapdos también consigue A Zapdos también consigue Quitárselo de en medio Quien entra más Entra Galate Galate Que creo que tampoco lo va A poder aguantar Tiene acceso a Sombra Bill Sí Golpe bajo quizá Pero no Yo creo que va a dar Absolutamente igual Gente Entra al combate Megalate Mega evoluciona Poder reserva Y también se lo quita De en medio Este Cigarde Acaba de reventar El combate Entra Hidran Que es el único Que lo puede aguantar Pero que Si de uno no cae De dos Sí Va con rayo Porque el séquico no Ahí está lluvia Ignea Evita el ataque No lo puedo creer Aunque ya da igual Gente Está todo el pescado vendido Se va El campo de niebla Rayo nuevamente Contra ese Hidran Y a ver Se lleva La victoria A ver Se lleva la victoria Gente de este combate Donde Pues Latias ha dicho Bueno yo me planteo En el combate Me busteo tranquilamente Y voy a arrasar Con todo Y eso es Lo que ha hecho Esta peligrosa Megalatias ¿Vale? Así que gente A ver Puede continuar En la sección Y puede desafiar A su siguiente capitán O capitana Que Él Quiera Pero sí que tengo que decir Que Aún no hemos visto A Fred Con Su Tapu ¿Vale? Así que Oye Podrías intentar Desafiarle A ver que tal Ya que Pues también estaría bien Que Debutase en la sección Que diésemos Por fin A todos los Tapu Así que Bueno yo se lo dejo A la elección De Abel Pero sí que es verdad Que si ganan Todos los capitanes Pues Tardos no tendrán que enfrentarse Contra Fred Y su Tapu Así que gente Poquito Más Poquito más gente Si os ha gustado el cabal Dele podéis darle like Dejadme un buen comentario Suscribíos a quienes no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós